Una muy buena iniciativa, la estábamos esperando desde hace mucho tiempo, porque no es común que se den estas instancias en las que distintos campos disciplinares y las diferentes facultades tengamos la oportunidad de debatir acerca de los múltiples aspectos que tiene la actividad de investigación. Hemos hablado fundamentalmente de las diferencias que existen a la hora de encarar la tarea de investigación según el campo de conocimiento del que uno provenga. Por supuesto hay una gran divisoria de aguas en lo que hace al campo de las ciencias exactas naturales, por un lado, y al campo de las ciencias humanas, sociales y la educación, por el otro. Fundamentalmente lo que nosotros vemos es que tiene que ver con cómo vienen formuladas las propuestas para realizar proyectos de investigación desde los programas ministeriales, y sobre todo ahora que existen tantas fuentes de financiamiento diversas a través de esos programas. pero nosotros, que no pertenecemos a las ciencias exactas, pensamos que vienen totalmente pensados desde ese lugar y no desde el campo de las sociales. Esto es una vieja discusión, vuelvo a decirlo, pero no por eso está saldada. La Facultad de Ciencia Agropecuaria fue una de las primeras facultades dentro del ámbito de la UNER que generó proyectos de investigación, es decir, desde el año 83 y antes también, ya tenía proyectos de investigación en ejecución, cuando aún en el resto de la universidad todavía no había proyectos. O sea que tenemos una historia, digamos, en la generación de proyectos. Actualmente la facultad tiene alrededor de entre 15 y 20 proyectos de investigación por año que se están ejecutando y de esos aproximadamente el 70% son financiados por la UNER y un 30% aproximadamente son financiados por organismos nacionales y algunos internacionales. Por lo cual eso posiciona muy bien, digamos, a la facultad en cuanto a la obtención de recursos y de generación de conocimiento. En la Facultad de Ingeniería se viene dando un fenómeno estos últimos años de un creciente número de lo que respecta a proyectos de investigación, ya sean de financiamiento externo o financiamiento externo a la propia universidad, que ha ido en aumento, en particular a la unidad académica nuestra. Hemos tenido en este último tiempo, si bien los proyectos financiados de las dos convocatorias que tiene la universidad, los proyectos de investigación y desarrollo y los proyectos de investigación y desarrollo nobeles, ha estado en un creciente aumento. Hemos aumentado mucho los proyectos de financiamiento externo, sobre todo aquellos financiados por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. Lo cual nos ha permitido aumentar nuestra infraestructura, lo que es, en algunos casos, la parte de ilicio y sobre todo el equipamiento instalado a la Facultad de Ingeniería y destinado a tareas de investigación.